El Teatro Nacional Rubén Darío realizó en esta ocasión un homenaje al príncipe de la canción José José. Y en esta ocasión pues se lo dedicamos a José José. Ya habíamos hecho un primer intento hace como un par de meses, pero cuando él desmejoró entonces lo tuvimos como en stand by. Entonces ahora lo hicimos justamente para rendirle un homenaje póstumo por esa contribución a la canción romántica latinoamericana. Así que nosotros somos el primer país, casualmente hoy se le hizo el homenaje en México en el Palacio de Bellas Artes y esta noche coincide que nosotros como Nicaragua estamos haciéndole un homenaje. Ensayos, esfuerzo y pasión por la música son los ingredientes para lograr una puesta en escena exitosa que se consolidó en tan solo una semana. Bueno, la verdad es que tenemos con el tiempo de Camerata Back, de ya está, tuvimos prácticamente casi una semana practicando estos temas. Hemos estado prácticamente desde domingo ensayando inclusive para darle una buena gala a toda la gente que va a estar esta noche. La verdad es que sí, lo más bonito de todo esto es que el teatro va a estar lleno totalmente hoy. Los boletos en taquilla estuvieron agotados desde días antes, debido a esto los encargados de este evento se vieron obligados a abrir una nueva presentación en otra fecha. Ramón Rodríguez nos cuenta que se viene para la celebración de los 50 años del Teatro Nacional Rubén Darío. Y la idea es hacer un repaso, una antología de la música nicaragüense con danza, música y teatro. Una obra completa que será el 18 y el 19 de enero, pero donde los actores principales van a ser niños y adolescentes. Con imágenes de Acer Montoya para Ponchando, Justin Andrade.